Hola, mi nombre es Rodrigo San Román. Tengo un emprendimiento junto a un amigo Manuel Arias, que es Jim Vikinga. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Salta. Estamos en cuarto año actualmente yo y Manuel está en quinto. Vikinga surge de la idea de los dos, el año de la pandemia. A los dos siempre estuvimos en contacto para poder emprender algo y la verdad que la idea surgió, como te digo, en la pandemia y bueno, fue cosa de darle forma porque teníamos otras ideas también para ver por dónde seguir y emprender y le vimos mucho potencial a este rubro. Bueno, actualmente nos encontramos en algunas bibliotecas y en algunos bares y nosotros apuntamos lo que es hacer eventos, ya sea after office, tratamos de hacer un after office por mes en distintos lugares o también aparecer en servicios de barra personalizado, ya sea recibidas, casamientos o donde donde se pueda llegar. El segmento que nosotros apuntamos es la verdad que es a todo público, no tenemos ningún segmento en especial. La idea es darse a conocer los distintos segmentos. En este momento nuestro segmento, más que nada estamos en los jóvenes, así que la idea es enfocarnos un poco más en la gente un poco mayor, ¿no? De 40 para adelante. Bueno, nosotros también una de las principales ideas que siempre tuvimos dentro de los emprendimientos fue cuidar lo que es el medio ambiente y en esta ocasión lo que ofrecemos es poder, son los envases retornables, ¿no? Está la posibilidad de hacerlo retornable de manera de poder contaminar menos. Bueno, nosotros decidimos acercarnos al área de innovación y emprendedurismo en la Universidad Católica de Salta porque confiamos en que nos puede ayudar en las diferentes áreas que estamos flojas para poder pasar de ser un hobby a hacer un negocio sostenible en el tiempo y poder dedicarse a eso. Recomendamos a los chicos que tengan un negocio o un emprendimiento o quieran empezar un emprendimiento a que se acerquen al área de emprendedurismo que nos va a ayudar a progresar a lo largo del tiempo, ¿no?